Bueno, en este video vamos a mostrar cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Pero primero, para saber cómo factorizarlo, vamos a entender qué quiere decir que un trinomio sea cuadrado perfecto. Si yo tengo un trinomio cualquiera, por ejemplo este, miren, este es un trinomio porque tengo tres elementos, y este trinomio yo lo puedo expresar como la suma o la resta de un binomio al cuadrado, entonces digo que ese trinomio es cuadrado perfecto. Este caso que estoy poniendo acá es el caso especial de a más b, miren, esto es igual a a más b al cuadrado. Vamos a resolver a más b al cuadrado. A más b al cuadrado, recuerden, es lo mismo que a más b por a más b. Vamos a repartir a a que multiplica a más b, miren, a que multiplica a esto y b que multiplica también a esto. b por a más b. Entonces tenemos a cuadrado más ab más ba, que es lo mismo que ab, por orden ponemos la a adelante, más b cuadrado. Tenemos entonces, si simplificamos, miren, esta expresión y esta expresión son iguales de la misma especie, entonces las podemos sumar, tenemos a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Miren, este polinomio es este y es el resultado de tener este binomio al cuadrado. O sea que si yo tengo un polinomio, específicamente un trinomio, que puedo expresar como la suma o también diferencia de un binomio al cuadrado, quiere decir que ese trinomio en particular lo vamos a llamar un trinomio cuadrado perfecto. Cuadrado, miren, es por esto, porque está el cuadrado. Esta es la factorización de esto porque recuerden cuál es el concepto de factorización. El concepto de factorización es que convirtamos la suma de unos monomios en producto. Miren, aquí tenemos a cuadrado más 2ab más b de 2, tenemos 3 elementos sumándose y lo convertimos en un producto de a más b por a más b, lo que pasa es que lo simplificamos como a más b al cuadrado. Ahora, lo que tenemos que saber es cómo identificamos si un trinomio es cuadrado perfecto. Entonces, para identificar esto, lo que vamos a hacer en un trinomio cualquiera, vamos a escoger, por ejemplo, a cuadrado menos 4ab más 4b cuadrado. Vamos a buscar si dentro de este trinomio hay al menos dos números, cantidades o expresiones que tengan raíz cuadrada perfecta. Recuerden que la raíz cuadrada perfecta es una raíz exacta. Si encontramos dos términos que tengan raíz cuadrada perfecta y a la vez uno, el término restante, o sea, el que quede después de que encuentre los dos términos con raíz cuadrada perfecta, el término restante es dos veces el producto de esas dos raíces, entonces tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Mucho cuidado, que tiende a ser un error no tener en cuenta que las raíces tienen que ser positivas. Recuerden que solo podemos sacar raíces cuadradas de números positivos. Entonces, por ejemplo, si tenemos esto, esta misma expresión, pero de esta forma, miremos que por ejemplo a2, que ya sabemos obviamente que es uno que tiene raíz, yo no puedo sacar raíz de menos a2. Tengo que hacer algo al respecto. Luego podemos ver qué podemos hacer en ese caso, pero por ahora vamos a concentrarnos en esto. Entonces, miremos. Tenemos... Vamos a ver si en este trinomio podemos identificar dos cantidades que tengan raíz cuadrada perfecta. Miren, a2 tiene raíz cuadrada perfecta, que es a. Y 4b2 también tiene raíz cuadrada perfecta, que es 2b. O sea, que la raíz de a2 la podemos escribir abajo, a, y la raíz de 4b2, miren, raíz de 4 es 2 y raíz de b2 es b. Entonces, vamos a identificar si el término que sobró, miren, que es menos 4b, es el doble producto entre estas raíces. Miren, la raíz a y la raíz 2b, si las multiplico por 2, tengo 2 por a, por 2b, vamos a ver si nos da el término que sobró. Esto es 2 por 2, 4, a por b. Exactamente es el término que sobró. Si es así, y sabemos ya que entonces este es un trinomio cuadrado perfecto, la factorización es muy simple. Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un paréntesis al cuadrado, miren, recuerden que un trinomio cuadrado perfecto lo vamos a factorizar como la suma o resta de un binomio. Pero, ¿cómo formamos ese binomio? Con las raíces. Pongo la primera raíz que encontré y la segunda raíz, y entre ambas voy a poner un más o menos dependiendo del signo del doble producto. Como 4ab tiene signo negativo, vamos a poner signo negativo. Entonces, a menos 2b al cuadrado va a ser la factorización de a cuadrado menos 4ab más 4b2. Con esto entonces ya tenemos la factorización. Si queremos verificar que es cierto, lo único que tenemos que hacer es multiplicar a menos 2b por a menos 2b. Lo podemos hacer por multiplicación o también lo podemos hacer mediante el uso de productos notables. Recordemos que nosotros tenemos la fórmula de producto notable de a más b al cuadrado es a la 2 más 2 veces ab más b2. Y si es negativo, entonces aquí es menos 2ab. En este caso, si lo hacemos sería a al cuadrado, mírenlo aquí, menos el doble producto entre este y este, que es menos 4ab. Ahí está, a por 2b es 2ab por 2 menos 4ab es 2 de esta fórmula, más 2b al cuadrado que es 4b2, que es exactamente esto. Pero si no conocemos esta fórmula, podemos siempre decir que es a menos b por a menos b y realizar el producto simplemente. Vamos a hacer entonces otro ejemplo para que veamos cuando utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Supongamos que nos dan el siguiente trinomio, menos a2 sobre 4 más ab menos b al cuadrado. Miren, este es un poco más complejo. Vamos a identificar si aquí tenemos dos cantidades que le podemos sacar raíz cuadrada perfecta. Al parecer, miremos, esta se le puede sacar raíz cuadrada perfecta porque a cuadrado tiene raíz a y 4 tiene raíz 2 y b al cuadrado. ¿Cuál es el problema? Atención, estos signos. No puede haber menos cuando vamos a hacer una factorización del trinomio cuadrado perfecto. Pero no quiere decir que no lo podamos hacer. ¿Qué podemos hacer? Podemos sacar un factor común. Recuerden que 1 es factor común de todos y el menos también puede jugar como factor común. Yo puedo decir que esto es igual a menos a2 sobre 4 menos, como saque este menos de factor común, entonces cambio los signos de todos los que están antes del paréntesis. Porque voy a dividir, recuerden cuando saco un factor común, es un número, en este caso menos 1 que pasa a dividir a los demás. Si yo divido a cuadrado sobre 4 entre menos 1, menos por menos da más, entonces queda positivo. Si divido a b entre menos 1, es el mismo a b, pero queda negativo porque más por menos da menos. Y aquí nuevamente este me queda positivo porque menos b2 dividido por menos 1 da b2 positivo. Miren, y este que tenemos aquí sí es un trinomio cuadrado perfecto. Puede ser, perdón, no sabemos todavía. Vamos a verificar. Entonces para verificar tenemos que este es a medios la raíz y la raíz de b cuadrado es b. Recuerden que la raíz de una fracción es la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. Y aquí tenemos menos a b. Vamos a ver si yo multiplico este por este y por 2, recuerden siempre es el doble producto, obtengo el de la mitad. Miren, si lo hacemos 2 por a medios por b, miren que este 2 y este 2 se cancelan y me queda a b. Cuando yo tengo una fracción, donde tengo dos fracciones, perdón, donde tengo el numerador y el denominador igual, recuerden que puedo cancelar, esa cancelación quiere decir en realidad que lo que nos da es 1. Nos queda 1 por a b, esa b, que es justamente el término del medio. Entonces, para factorizar simplemente ponemos al cuadrado, no podemos abandonar este menos porque este menos fue un factor común que sacamos. Y vamos a tomar las raíces, en este caso a medios y b. Algunos me van a preguntar, ¿y qué pasa si yo pongo primero b y después a medios? No importa, es más, vamos a hacerlo. Si yo quiero, puedo poner b y a medios. Y aquí puedo poner este menos, tengo, perdón, que poner el menos, que es el signo que acompaña al doble producto. Pero algunos van a decir, pero es que es distinto tener a medios menos b que b menos a medios. Es cierto, pero como está el cuadrado, recuerden que si yo tengo 3 menos 8 o 8 menos 3, la única diferencia entre estas dos operaciones es el signo. Miren, 3 menos 8 es menos 5 y 8 menos 3 es 5. Si yo elevo esto al cuadrado, miren, ¿qué pasa? Obtengo exactamente lo mismo, menos 5 al cuadrado es 25 y 5 al cuadrado es 25. Por eso no importa el orden, porque estoy elevando al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que nos dan un trinomio con esta forma. 9 menos 6x más x2. Miren, no siempre tenemos letras, también podemos tener números que tienen raíz. En este caso, miren, el 9 es el que tiene raíz 3 y x2, obviamente, tiene raíz x. Vamos a ver si el doble producto de estos dos nos da el del medio o el que sobra, porque no siempre es en un extremo y en otro. Entonces, aquí vamos a tener dos veces 3 por x. Esto es igual a 6x. Miren, nos da el del medio. Entonces, la factorización, recuerden, abrimos un paréntesis, elevamos al cuadrado, tomamos las raíces, puede ser 3 de primero, x de segundo, y tomamos el signo del doble producto. Con eso, entonces, factorizamos este trinomio. Vamos a ver un ejemplo adicional. Supongamos que nos dan este ejemplo. A a la 6 más 1 menos 2a al cubo. Vamos a buscar aquí dos elementos que tengan raíz cuadrada exacta. Miren, a a la 6, está claro que tiene raíz cuadrada exacta, es a a la 3. Recuerden que sacar raíz, quiere decir dividir por 2, cuando tengo un exponente, dividir por 2 es el exponente. Utilimos a 6 entre 2 da 3. Y vamos a ver si 2a3 tiene raíz, no tiene raíz cuadrada exacta, porque 2 no tiene raíz cuadrada exacta ni a al cubo tampoco. ¿Será que el 1? Sí, claro. Miren, que el 1 tiene raíz exacta 1, porque 1 por 1 es 1. Miren, en este caso, las raíces no estaban en los extremos, estaban justo al lado. Lo que hay que verificar es si el doble producto de las raíces es igual al que sobra. Recuerden, siempre tenemos que buscar eso. Entonces, simplemente vamos a tener 2 por a 3 por 1. Ya cuando tengamos práctica, no tenemos que hacer esta operación, simplemente verificamos multiplicando rápidamente y dándonos cuenta. Pero vamos a suponer que todavía no tenemos práctica y lo vamos a hacer cada vez que encontremos un trinomio para verificar que es cuadrado perfecto. Entonces, aquí tenemos 2 por a 3 es 2 a 3 por 1, 2 a 3. O sea que es igual al término que sobra. La factorización, entonces, va a ser, recuerden, abrimos un paréntesis con cuadrado, ponemos las raíces en el orden que queramos, ponemos a 3 de primero y 1, y ponemos entre los dos, entre el binomio, el signo del doble producto. Como el doble producto tiene signo menos, ponemos menos. Y esta es la factorización de este trinomio. Y vamos a ver entonces el último ejemplo. Vamos a ver un caso un poco más, digamos, complejo. Supongamos que nos dan esta expresión, x más y al cuadrado menos 2 por x más y por a más x más a más x al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que esto también es un trinomio. Miren, esta es una expresión, esta es otra expresión y esta es otra expresión. Recuerden que un trinomio o en álgebra un binomio o cualquier polinomio es compuesto por monomios separados de signos menos y más. Entonces, aquí tenemos un término, aquí tenemos otro término, aquí otro. Vamos a ver si aquí hay términos que tengan raíz cuadrada exacta. Claro, x más y al cuadrado su raíz será x más y. Aquí no tenemos raíz cuadrada exacta, pero en a más x al cuadrado sí, es a más x. Como tenemos dos raíces cuadradas exactas, vamos a ver si el doble producto es el que sobra. Miren, este es el que sobra. El doble producto es dos veces por x más y por a más x. Mírenlo, es exactamente este. No lo vamos a hacer ya por pasos, ya sabemos hacerlo, digamos un poco más rápido. Tenemos que es dos veces este y este. Como es dos veces esto, entonces simplemente vamos a escribir esto al cuadrado. Vamos a tomar las raíces. Como aquí las raíces es una expresión un poco más compleja, vamos a poner x más y. Y aquí vamos a poner a más x. Y entre los dos, recuerden, vamos a poner el signo del doble producto. En este caso, menos. Yo podría inclusive simplificar lo que está adentro. Y vamos a tener entonces x más y menos a menos x. Porque este menos destruye el paréntesis cambiando los signos de lo que está adentro. Entonces tenemos x más y. Miren, x menos x se cancela, da cero. Entonces me queda y menos a, perdón, al cuadrado. Entonces simplemente vamos a escribir aquí y menos a al cuadrado. Y estos son entonces todos los ejemplos o casos que se pueden presentar con un trinomio cuadrado. Perfecto.